Seguimos con los números complejos y ahora que hemos definido el módulo y el argumento, vamos a introducir la representación polar. Os recordamos las definiciones de módulo y argumento. El módulo corresponde a la longitud, el argumento al ángulo y satisfacen las igualdades siguientes. Proposición. Sean r y teta dos números reales con r positivo. La proposición dice que el par r, teta define de manera única un número complejo z, tal que el módulo de z es igual a r y su argumento es igual a teta. En primer lugar, vemos que el número complejo r, r cos teta más i sin teta, tiene módulo r y argumento teta. Por otro lado, si tenemos dos números complejos, tales que sus módulos y argumentos son iguales, entonces deducimos que, ya que ambos son iguales a r cos teta más i sin teta, debe ser que z1 es igual a z1' en resumen. En resumen, definir un número complejo de la forma habitual a más i es lo mismo que de dar su módulo y argumento, lo que nos lleva al teorema siguiente. Para cualquier teta real, cos teta más i sin teta es igual a e a la potencia i teta, donde e es el número e, el número de Euler, y i es la unidad imaginaria. Este teorema no lo demostramos, ya que nos faltan unos conceptos de análisis, pero lo planteamos, ya que lo utilizaremos a continuación. En particular, si zeta es cualquier número complejo con módulo r y argumento teta, deducimos que zeta es igual a r e i teta. Ejemplos, 1 es igual a 1 e i cero, i es igual a 1 e i pi sobre 2, 1 más i es igual a raíz de 2 e i pi sobre 4. Si zeta es igual a r e i teta, se dice que r e i teta es la representación polar de zeta. Lo bueno de la representación polar es que facilita la multiplicación de números complejos. Es decir, que si queremos multiplicar dos números complejos pasando a la forma polar, vemos que la multiplicación de los complejos se reduce a la multiplicación y la suma de números reales. En particular, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Por otro lado, si queremos calcular una potencia de un número complejo, lo que corresponde a multiplicaciones repetidas, usando la representación polar, el cálculo de potencia se reduce a calcular la potencia de un número real y multiplicar el argumento por la potencia en cuestión. Resumimos lo que hemos dicho con las identidades siguientes y planteamos unos ejemplos más. Pregunta. Os pedimos de calcular una potencia utilizando la representación polar. Esperamos un momento. Bien, espero que hayáis visto que la buena respuesta es la tercera. Y acabamos el vídeo con el ejercicio siguiente. Tenéis que mostrar que utilizando la representación polar, para cualquier n natural, el número complejo siguiente es igual a 1. Recordamos que para todo teta real, las iguales siguientes son ciertas, ya que estamos considerando argumentos. o eso, la cara es una potencia social que llega a la esposa, la que tenemos que ver con los que la esposa es para tener en cuenta, los que tenemos que ver con las muñas, ya que tenemos que ver con las imágenes, las imágenes y las imágenes, Gracias.